Trabajamos como la fuerza permanente de nuestras olas. Convertimos nuestras playas en oportunidades para hombres y mujeres que hacen de El Salvador un destino inolvidable. No importa donde estemos, llevamos nuestras veredas, montañas, volcanes y pueblos de colores en nuestros corazones. Estamos ejecutando grandes obras para tener una infraestructura turística de primer nivel y fortaleciendo las capacidades de nuestra gente para que pronto puedan disfrutar de El Salvador los turistas nacionales e internacionales. Llevamos a El Salvador en el corazón cada vez que trabajamos juntos, cuando respetamos las medidas de bioseguridad para cuidar de ti y tu familia todos los días, convirtiéndonos en uno de los destinos turísticos más seguros del mundo. Seguiremos avanzando y superando cualquier reto para que cuando todo esto pase, podamos disfrutar de El Salvador que merecemos.